JUEGOS CON MOSTACHO Esa es para lo que funciona Puedo recargar la arma, puedo equiparme a esta madre, el status dice que estoy bien Tengo dos bebidas isotónicas Al si el morrito, al si el morrito Llegale, llegale, llegale OK, hashtag llegale CHECA ESTE DATO wey CHECATE Eeeh Sexy Si, a ver si puedo Es de eeee Sexy Sexy lady Ok ya De mi chiste Era pésimo yo lo sé Pero no te molestes Así pasa Así pasa morrillo Por favor no es la jurisprudencia Disculpame Ok por cierto A donde tenemos que ir Tenemos que volver a ir Al barrio Asesino de los cholos Enanos Sí los que me filerearon Según el mapa Creo que este es el botón del mapa Este no es ¿Cuál es el botón del mapa? Ah ok Justo detrás de nosotros O sea que esta madre no es de miedo De Jamskers Bueno sí y no Está Está muy Te mete presión Sabe como meterte presión Y sabe como tenerte miedo Pero no es de ese miedo ¿Cómo te lo explico? ¿Quieres que te llegue un dato curioso de este juego? Cuéntame Que utilicen la niebla Para que Para ir renderizando cada edificio Y así no consumir tanta RAM Usan de excusa que hay niebla Pero realmente lo usan como un método Para que el juego funcione mejor Para que se vaya renderando poco a poco el mapa Y no esté todo renderizado del jalón ¿No? Sí de hecho tienes razón en eso Es un dato curioso que les quería dar A la mierda Hay un chingo de estos cabrones A la verga No Porque bueno yo soy promovador de videojuegos ¿No? Sí Ok yo me voy de aquí No tengo nada que ver Nada que ver No hay nada Ok 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 A ver Llegamos otra vez a nuestro rastro de menstruación De nuestra hija Sheddy Sí Voy a curarme Curarte las pelotas Y ahora sí Vamos a ver Qué pedo Vamos yendo aquí Tengo una navaja Y no tengo miedo a usarla Tengo una navaja Y no tengo miedo a usarla Tengo una navaja Y no tengo miedo a usarla Te volverán a salir los cholitos Espero que no Porque si no me voy a estar en problemas Bueno tengo nueve balas Así es que está bien Ya te digo El terror aquí es diferente ¿Por qué? Oh bien Pues sí aquí hay balas Qué bueno Aquí el terror es Esa sensación que tienes de Fragilidad Estás constantemente en guardia Ah por eso sí puedes jugar esto sí Friday Night's at Freddy's No no Friday Night's at Freddy's Más que darme miedo Me siento incómodo Porque sé que Cuando hagan el escándalo Me va a dañar los oídos No es en serio Soy muy sensible a los A los ruidos muy fuertes Y por eso no me gustan los jumpscares En realidad es lo que no me gustan los jumpscares Pero por ejemplo estos juegos que Ah no te había contado No te había contado El otro día cuando estaba jugando esto Lo estaba jugando a las dos de la mañana Ok ¿Qué? ¿Ya lo habías contado o no? Lo conté Eso fue en un livestream Bueno para la gente que no sepa Aquí está el Twinkie Sí aquí está El Twinkie es la siguiente Ok Chido Estaba contando que el otro día Cuando estaba jugando Esta madre lo jugué a las dos de la mañana Y estaba jugando De hecho en una parte muy crítica Mucho más adelante Cuando se pone más intenso este juego Estaba yo entrado aquí jugando Y luego En una de esas Mientras estaba jugando Y estaba en una parte muy crítica Se oye una explosión Pero no una explosión en el juego Una explosión en la vida real Arrojé el control en la vida Y dije yo me rindo Y estuve asustado Paniqueado No me dieron ganas de seguir jugando Lo primero que hice fue Entonces salir y averiguar que pasaba Pero salí y vi a la cara De mis vecinos confundidos Igual que yo Y todos nos quedamos Qué pedo que habrá pasado A la mañana siguiente Lo que me contó ¡Ah la verga! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Nada que ver Nada que ver Ay perro saltarín Ay la chingadera esa Vámonos de aquí Y te decía El otro día cuando Entonces A la mañana siguiente que diga Después de la explosión En las noticias nos enteramos Que lo que pasó Fue que un edificio explotó Un edificio Un negocio De una cocina Creo que era Que el gas Se estaba Fugando Y de repente Imagínate una chispa Y todo se fue a la mierda ¿No? Ya Pero que eso pasó A no menos de Ya será 100 metros de aquí Y Se echó el plato Ese lugar Se echó el plato Como 5 5 negocios Perdón 5 casas a la redonda Acá Una cosa así bien Enzarra Pero neta Que me acuerdo Mucho de esa noche Cuando estaba jugando Salen Hill Y explotó esa casa Perdón Ese negocio El susto que me metí El cagadón que se metió El cagadón Que miedo me das Con tu voz del inframundo Pinche voz del inframundo Que ya habíamos dicho ¿No? Jeff La voz del inframundo A la mierda ¿Podría pegar esto? ¿Qué pedo contigo, morro? ¡Ea! ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo! ¡Oh! ¡Qué buen palo, man! ¡Ay, güey! ¡Oh, my God! ¡Oh, my Jesus! ¡There you go! ¡There you go, dude! ¡Vuen! Espérame, está vivo, güey Está vivo, yo lo sé, güey ¡Wen timing, güey! ¿Cómo le hago para que pegue hacia abajo? Ahí está ¡Qué verga! ¡Ay, mierda, güey! ¿Cómo le hago para matarlo, güey? Porque creo que no está muerto bien, güey Ya, eso, güey Ah, ok Ya le dio su periodo Ok Quiero recordar que por aquí Probablemente una casita de perros Pero no estoy seguro Creo que no hay ningún perro reyedador Nada particular Ahí está el perro Me encanta este asunto A ver El mapa me dijo entonces Que tengo que ir a... Mira, ahí tengo que ir Pero el pedo es que esa calle Está cerrada Entonces tengo que ir por aquí derecho This is the part Buena cena Cha Explícate, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué? ¿Por qué la rola, güey? Explícate, por favor No sé Es... Es un gusto culposo Ah, no, ya hay A ver, hermano Tienes que sacarlo a flote Ya la gente Ya tú y yo que lo cantaste De seguro van a decir En los comentarios Pero será mejor Que lo desmientas Antes de que los comentarios Empiecen A sacar su posición No hay nada que desmentir Güey, me gusta esta canción De Ariana Grande, güey Me gusta esta canción De Ariana La Grande, güey Ariana La Grande La... Sí, aparte de que está Muy bonita esa señorita La señorita Ay, güey La señorita Pero... A ti No cambió tu imagen O tu percepción De Ariana Grande Luego de las fotos Liqueadas de iCloud No hubo ningún cambio De percepción para ti Mira, te voy a explicar, güey En su mayoría Las fotos fueron De Jennifer Lawrence ¿Ok? Esa Jennifer Lawrence Pues sí, pinche puta Pinche puta Pero Ariana Grande Solamente hay una foto Ah, la vierga Creo que estoy Hay una foto Y realmente no sé Si es verdad, güey Porque no se le ve Muy bien la cara Se le ve de espaldas Se le ve el culito Ajá Pero no se ve la cara Muy bien Así que no te podría decir Si es Ariana Grande o no Pero si sí es, güey Qué buen culo Quizás Sí Pero sí, yo creo que no Pero Jennifer Lawrence Pues ahí sí Ni cómo hacerle que no Porque se le ve la cara Y tal Y se le ve todo, güey Sí Y bueno Con respecto a Jennifer Lawrence Cómo ¿Cuál es ahora la imagen Que tienes? ¿Es en serio? Tú ya le dije Ya no la vas a sacar de puta No, en el caso, güey En el caso, güey No tiene nada de malo Tomar esas fotos Ok Pero Dice La casa del perro En Levin Street No tiene nada malo, Twinkie Y aparte yo En el caso ni O sea, ni siquiera seguía Estos otros papeles Ni siquiera seguía La carrera de la morra Y nada Pero Pero Me entró interés A raíz de las fotos Sí Ah, qué curioso tu caso Y ahora se me hace extraña Verla con ropa Acá Interpretando a Katniss Acá, ¿no? En Juegos del Amno Es raro verla con ropa, güey Es raro Es raro Se te hace raro, güey Se me hace gorda, güey Qué bueno que eres sensible, hermano Eres sensible ante toda esta situación Puta madre Está lleno de perros a la chingada A ver Debe de ver entonces de este lado Es en la calle de Levin Hay que buscar una Una casa de perro ¿De Adam Levin? ¿Adam Levine? Sí ¿El cantante de Mario 5? Ese mero, güey Y luego ¿Qué? En Sunday Monday, güey Y luego que Y luego que Fabián Arrubio viene Y le dice Oye, Adam Levine ¿Qué diablos está pasando con ti? No sé, Twinkie Ya no hay menstruación Ya no puedo comentar nada Sobre el juego No hay menstruación Güey, estamos buscando Una casita de perro Eso es lo que estamos haciendo Ah, una casa de perro Sí, tenemos que buscar Una casa de perro Aparentemente En esta casa del perro Si no me falla la memoria Debe de haber una llave Y esa llave Tiene que abrirnos El camino Que lleva Belén ¿Ok? Encuentra la llave, ¿no? Sí, estamos buscando ahorita la llave ¿Qué te parece Si en el próximo capítulo Cuando regresemos Ya tendremos la llave Y vemos ¿Qué pasa con esa llave? Me parece muy excelente, Twinkie Hasta el siguiente Juegos como está, choc ¿Qué pasa con esa llave? 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 Gracias.